Recomendación para los perfiles de LinkedIn personales cuando quieran empezar a prospectar. Pues bueno, les voy a decir algo. Cuando ustedes quieren comenzar a prospectar a través de LinkedIn, muchas veces lo que se hace es que precisamente hacen perfiles nuevos a través de la plataforma. Puede ser que, de hecho, una de las recomendaciones que nosotros le damos a nuestros clientes es precisamente utilizar el perfil de uno de los colaboradores, especialmente del área comercial o una persona que vaya a estar en contacto con los clientes para hacer la parte de prospecting. Si en un dado caso no hay nadie que tenga un perfil de LinkedIn, muchas veces lo que se hace es hacer un perfil nuevo. Pero ojo con esto y esto les mando el tip. Si ustedes, por ejemplo, hacen su perfil nuevo sin publicar, es decir, actualizaron probablemente, cambiaron la foto, agregaron la cerca de, es decir, optimizaron su perfil, que si no lo saben hacer, déjenme un mensaje y yo les voy a decir, les mando un link de cómo optimizar su perfil. Entonces, si ustedes comienzan y contratan, por ejemplo, Sales Navigator, que es una de las plataformas, o mejor dicho, una de las versiones dentro de LinkedIn de pago para poder, en este caso, a través de la plataforma, buscar perfiles subjetivos. Y si comienzan a utilizarlo antes de publicar y antes de tener contenido dentro de su perfil personal, ¡zas! Que LinkedIn les puede cerrar la cuenta. Entonces, tengan ahí esa recomendación, es decir, optimicen por su perfil, tengan, publiquen, porque pues utilícenlo principalmente para personas, utilícenlo en perfiles reales, por favor, no me inventen perfiles, pero háganlo bien. ¿Para qué? Para que la plataforma no lo bloquee, porque lo que quiera la plataforma es que se hagan conversaciones reales dentro de LinkedIn. Si tienen dudas acerca de LinkedIn y de otras cosas a través de Marketing Digital para Business to Business, déjenme por ahí sus dudas, en los mensajes y con gusto estamos platicando.